Amigos de Miami Break News, un gusto en saludarles, yo soy Luis Enrique López, hoy nos acompaña el gran Joss Favela, bienvenido a Miami Break News, ¿cómo estás? Un gustazo y un honor estar por acá, gracias por tan distinguida presentación y nada, contento de poder platicar contigo. Con seis nominaciones al Latin Grammy, dos nominaciones a los Grammy, ¿qué se siente ser tan famoso y que tu música y tus letras han llegado a tanta gente? Híjole, pues yo creo que uno no se va dando cuenta de lo que va pasando y a veces, te soy honesto, no me gusta darme cuenta. Has tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas como Nati Natacha, entre otros, ¿qué se siente el haber tenido esa oportunidad de poder trabajar con esa gente grande y que tus letras lleguen a tanta gente? Pues es muy bonito, creo que no lo visualizas o no lo capitalizas hasta que vas a un show y la gente se sabe la canción que tú escribiste. Mis compas, volumen 1. Oye, ¿cómo te sientes? Y háblame acerca de este tema. Este alumno trae seis temas, son seis colaboraciones con grandes amigos. Pues creo que se dio a través del tiempo y se dio porque, como soy autor, como bien mencionabas, ya habíamos trabajado con casi todos. ¿Qué tal te ha ido en la televisión? Cuéntame acerca de la televisión. ¿Tuviste la oportunidad de estar en La Voz Kids? Pues mira, yo empecé como niño. Yo tenía 13 años cuando entré a un reality show de talento, entonces pues conozco los dos lados. A mí me pasó que me cambió la vida porque los niños, todo el mundo veía ese reality y a mí me dio la oportunidad de saber cómo era el medio artístico, cómo eran las cámaras, cómo eran las luces, cómo era un foro, cómo era... Entonces a mí me sirvió muchísimo hacer ese reality cuando tenía 13 años. ¿Cuántos temas vamos a poder escuchar en este álbum? ¿Qué artistas van a participar? ¿Cuáles son esos nombres que ya están allí que vamos a poder escuchar? Sí, bueno, primero las damos, está Yuridia, banda MS, Luis R. Conríquez, Erick de Codiciado, Los Peles del Rancho, Jerem X. Así es como está conformado este disco, Mis Compas Vol. 1. La canción con Yuridia es lo último que lanzamos, es una canción que se metió a las tendencias del YouTube, ya está disponible el álbum, de hecho, y estamos a punto de sacar un video también con MS con la canción que le da título al álbum, o sea, la canción de Mis Compas. Háblame. Con Yuridia me llevo muy bien, de hecho la conocí en La Voz. Oh, qué bien. Y pues tanto tiempo de compartir ahí anécdotas, chistes y de todo, pues te vuelves amigo. Son muchos meses los que convives de lunes a domingo con los artistas ahí, entonces ahí nació esta amistad, esta bonita amistad y espero que disfruten el video, se llama Pensando Positivo.